Que el ritmo no pare, dale déjalo que siga Siéntale, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ven y báilame, bailando en lo oscuro, danzando a tu duro Venga ahí, te encima del muro, para, para, para Bailando en lo oscuro, tu flujo, danzando a tu duro Dale suave y vamos seguro, mamá Quiero hacerte ya bailar, sin parar, sin parar Hoy yo quiero volverme a enamorar, sin pensar, ven y danzar Ay, por una vena a mi lado, sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado, ah, ah, ah Ay, por una vena a mi lado, sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado, ah, ah, ah Baila conmigo morena, bajo esa gran luna llena Quiero contigo bailar, bailar, bailar Tu niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco La fiesta no va a parar Báilame, que el ritmo no pare, dale déjalo que siga Sueltale, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ok, bailando, bailando en lo oscuro Tú y yo, danzando a tu duro Y caíste encima del muro, va, 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 va Bailando en lo oscuro Tú y yo, danzando a tu duro Dale suave y vamos seguro, mamá Que me puse patita bien claro Como tú me bailas con ese descaro Dime mami chula que es lo que yo hago Si con ese brillo que me disparo Quiero bailar contigo ¡Gracias! ¡Gracias!